Buen día, queridos hermanos y hermanas. Les deseo un inicio encantador del día y poder celestial a lo largo de él. Cada mañana comienza con la santa gracia y benevolencia de Jesucristo. Las bendiciones de Dios están entrelazadas con cada una de sus sonrisas, queridos. Giseya fue examinada y cuestionada por la iglesia durante mucho tiempo, pero ahora ha regresado. Algo sorprendente sucedió. Recibió un mensaje serio de Nuestra Señora, advirtiéndole sobre un peligro que venía con la próxima lluvia. Esta nueva información hace la historia de Giseya aún más interesante. Está tratando de entender lo que significa el mensaje, especialmente considerando sus experiencias recientes con las investigaciones de la iglesia. Para asegurarnos de que la mayor cantidad posible de personas vea este vídeo, tómese un momento para compartirlo y suscribirse a este canal. Que este mensaje toque sus corazones y los acerque a la conversación de almas y la conversión de pecadores. Si creen en ello, por favor, escriban amén. Antes de entrar en el contenido central de este vídeo, los invitamos a unirse en un momento de oración colectiva. Unámonos y participemos en una experiencia de oración compartida como preludio al enfoque principal de esta presentación. Padre en nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, toma toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo lo que tengo y aprecio, tú me lo has dado. Lo entrego todo para ser guiado por tu voluntad. Tu gracia y tu amor son suficientes riquezas para mí. Dame esto, Señor Jesús, y no pido nada más. Amén. Después de un largo período de escrutinio e investigación por parte de la iglesia, Giseya ha regresado recientemente. En un giro sorprendente de los acontecimientos, ha recibido un mensaje profundo de Nuestra Señora, advirtiéndola sobre el peligro inminente asociado con la próxima lluvia. Ahora, este mensaje se compartirá con todos ustedes. Comillas amados hijos de mi corazón. Los bendigo, los protejo, los asisto. Cuando alguien se resiste a la tentación de pecar, es un asunto serio. En este tiempo extremadamente grave en el que se encuentran, el estado de los espíritus es delicado. El irrespeto entre hombres y mujeres, o entre mujeres y hombres, en su forma más extrema, es un asunto serio. Son pocos los que son obedientes a mi divino Hijo, evitando la tentación de cometer pecado. Amados hijos de mi corazón, se acerca un día único, largamente profetizado por videntes y escrituras. El mundo despertará una sorprendente realización. Los cuatro jinetes, anunciadores de eventos catastróficos, han llegado. El cielo, una vez tranquilo, se tornará un inquietante carmesí cuando aparezca el jinete del caballo blanco, su corona y arco, simbolizando un presagio de inundaciones que barrerán continentes, sumergiendo ciudades y paisajes. El desatado poder del agua sumirá al mundo en la agitación. Tras él, el jinete del caballo rojo blandirá una espada de fuego, desencadenando la guerra global, con naciones chocando y alianzas desmoronándose. Terremotos de cañones y los gritos de aviones de combate perforarán el aire, mientras la sangre se derrama abundantemente en el rastro de la agresión humana. El jinete del caballo negro, llevando escalas, traerá consigo hambre y enfermedad. Los cultivos se marchitarán, la comida escaseará y los hospitales se desbordarán de enfermos. La desesperación impregnará cada hogar a medida que el hambre de sustento y una cura se apodere de todos. Por último, el jinete del caballo pálido, la muerte encarnada, llegará. Con cada paso, la vida se marchitará, dejando cuerpos dispersos y los llantos de los afligidos llenarán el aire. La muerte no perdonará a nadie, trascendiendo riqueza, edad y estatus, como si la esencia misma de la existencia se desmoronara. En la próxima lluvia, presenciarán muchos eventos caóticos. La lluvia que se avecina podría ser peligrosa. Cada gota de lluvia podría traer cosas dañinas y venenosas al mundo. Esta próxima lluvia tiene el potencial de liberar una oleada de cosas peligrosas, haciendo que la gente se preocupe por el medio ambiente y todos los que viven en él. Además de traer cosas perjudiciales, la próxima lluvia también podría iniciar incendios en todo el mundo. Este peligro adicional hace que el pronóstico sea aún más preocupante, y la gente está inquieta por los posibles riesgos para el medio ambiente y la seguridad que podrían acompañar a esta lluvia. Como bien saben, ciertas profecías deben cumplirse para salvar al mayor número de almas. No son susceptibles a la reacción humana. Amados hijos, estamos viviendo en una hora oscura donde ciertas naciones están comenzando a ejercer su influencia sobre la humanidad. La persecución relacionada con el armamento está creciendo y mis hijos están sufriendo. Ustedes son hijos de Dios, por lo tanto, mantengan su calma interior. A menos que lo permitan, nada puede perturbarlos. Permanezcan firmes en su fe y sean seres modestos que promueven la armonía y la fraternidad. Hijos, estarán rodeados por poderes que parecen estar a continentes de distancia. Un hijo de mi divino hijo no debe tener miedo durante estos tiempos dolorosos y aterradores, ya que los santos Miguel, Gabriel y Rafael, los arcángeles, siempre estarán allí para ayudarlos. Amados hijos, esta es la hora de la oscuridad en la que el poder de algunas naciones sobre la humanidad se está haciendo sentir. La opresión debido a los armamentos está aumentando y mis hijos sufren. Manténganse tranquilos y estén a salvo. El libro del Apocalipsis habla de los cuatro jinetes, cada uno vinculado a un caballo de un color diferente y a un tipo específico de desastre global. Conquista, guerra, hambre y muerte. En el libro del Apocalipsis, el cordero abre sellos, marcando el comienzo de eventos apocalípticos. Nuestra Señora advirtió urgentemente a la humanidad sobre la llegada de estos cuatro jinetes y dio consejos sobre cómo prepararse. Destacó la importancia de tener ciertas cosas sagradas en nuestros hogares para mantenernos a salvo cuando lleguen estos jinetes apocalípticos. Un elemento crucial es una manta bendita con la imagen de Nuestra Señora del Señor Jesucristo. Esta manta bendita es especial porque simboliza protección divina. Nuestra Señora pidió que estas mantas fueran llevadas a la iglesia para recibir una profunda bendición del Señor. Esta bendición sagrada en la iglesia proporcionaría a las mantas un escudo espiritual, asegurando que lleven la gracia divina necesaria para protegernos de los problemas que traen los cuatro jinetes. Mantengan su paz interior, son hijos de Dios, nada puede perturbarlos a menos que lo permitan. Ahora, unámonos a nuestro vídeo y oremos juntos. Comillas Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Comillas Santa María, Madre de gracia y ternura, Virgen Santa, Reina de los cielos, acudimos a ti con humildad y devoción en este momento de oración. Tú, que fuiste elegida por Dios para ser la madre de su Hijo, escucha nuestras súplicas y ruega por nosotros ante el trono divino. Oh María, llena de gracia, intercede por nosotros, pecadores, para que podamos encontrar perdón y misericordia en el corazón de tu Hijo, Jesucristo. Tú, que conoces el peso de nuestras cargas y las alegrías de nuestros corazones, acompáñanos en nuestro caminar diario. Madre tierna y compasiva, encomendamos a tus manos nuestras preocupaciones y sufrimientos. Sé en nuestro refugio en las tormentas de la vida y guíanos con tu luz en medio de la oscuridad. Con tu manto de amor, protégenos de todo mal y peligro que pueda amenazar nuestra paz y seguridad. Oh María, estrella de la mañana, ilumina nuestro camino hacia tu Hijo. Fortalece nuestra fe, aviva nuestra esperanza y enciende en nosotros el fuego del amor divino. Permítenos seguir tu ejemplo de obediencia y entrega a la voluntad de Dios. Gracias por ver hasta el final de nuestro vídeo. Nuestros hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que en el pasado, sigamos en la fe. Manténganse benditos y continúen orando para que Dios nos muestre a todos sus gracias y bendiciones. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. 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 Amén.